Ruta de la croqueta, de la tortilla y de la tapa. Este es el programa de rutas gastronómicas que ha presentado el Ayuntamiento de Guadalajara y la Federación Provincial de Hostelería y que se desarrollarán durante algunos fines de semana de septiembre, octubre y noviembre. La primera de ellas que arranca este mismo fin de semana será la ruta de la croqueta. De tal forma que tanto este fin de semana como el siguiente podremos acudir a los locales hosteleros adheridos a esta iniciativa que a día de hoy son más de 25 y disfrutar de los diferentes tipos de croquetas. Una segunda ruta versará sobre otro plato muy típico y es la tortilla. Esta ruta tendrá lugar los dos fines de semana del 23 al 25 de octubre y del 30 al 1 de noviembre. Y finalmente una tercera ruta que será la ruta de la etapa de otoño que tendrá lugar el fin de semana del 20 al 22 de noviembre y del 27 al 29 de noviembre. El presidente de la federación explicaba el porqué de la creación de las dos primeras rutas. Planteamos junto con la concejalía las croquetas y la tortilla porque pensamos que son unos elementos muy, 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 muy aceptables por todo el mundo y que, como bien decía Fernando, vamos a ver si somos capaces de discernir si con cebolla, sin cebolla, con chorizo o con alcachofas. Eso ya va a ser a gusto de cada uno, vamos a ver la imaginación de cada uno de nuestros hosteleros. Y luego, por último, terminamos un poco el otoño con la tradicional ruta de otoño que hacemos desde hace muchos años. Como siempre, la tapa tendrá un coste de 1,50 al que habrá que añadir el precio de la bebida. Y también, como siempre, habrá premios de 500, 300 y 200 euros para las mejores tapas. La creatividad y el buen gusto tendrá premio. Con la app Rutapa, que se puede adquirir con cualquier smartphone, los usuarios podrán puntuar las diferentes platos, las croquetas, las tortillas y las tapas. Y el voto de los clientes supondrá un 60% de la nota final. El 40% restante de la nota será puntuado por un jurado profesional formado por seis miembros que valorarán aspectos como la presentación, el sabor, la originalidad de la propuesta y la calidad del producto. Los usuarios que participarán en la votación entrarán en el sorteo de diversas consumiciones en los establecimientos. Precisamente estos establecimientos afrontan un periodo muy delicado para sus negocios. Estamos temiendo que, lógicamente, ahora con la llegada del mal tiempo, evidentemente, el uso de las terrazas va a disminuir en general. Va a haber establecimientos que van a invertir en mejorarlas, en poner unas pérgolas, en poner una serie de cuestiones. Establemos a nivel general nacional, porque luego también depende de qué estructuras se puedan hacer o no por normativa urbanística municipal pura y dura. Pero se va a intentar mejorar y además concienciar al personal. Es un ejemplo que siempre ponemos. En París hace mucho peor tiempo en general que en España y las terrazas se mantienen todo el año en los establecimientos. Entonces, aquí un poco lo que se trata es de reinventarse o intentar que las costumbres de la gente vayan en ese sentido. En esta línea, Juan Luis Pajares agradeció las diversas iniciativas puestas en marcha desde el Ayuntamiento Capitalino. Hay que agradecer también al Ayuntamiento el apoyo también en otras acciones anteriores, como es la supresión de la tasa de terrazas, como son las ayudas, como ha dicho, en general. Y, además, el alcalde, junto con nuestra presidenta Marisol, anunció recientemente también unas ayudas específicas, además de las generales que ya se produjeron, para lo que es el sector de la hostelería en particular y del ocio, y, sobre todo, el ocio nocturno, que, como sabéis, es uno de los segmentos de la hostelería y la restauración que, por las restricciones sanitarias, ahora mismo está abocado prácticamente a la ruina total. Tanto Parlorio como Pajares subrayaron que los establecimientos que tomen parte en estas tres rutas cumplirán con todas las medidas de seguridad.